Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos representantes de los Estados, miembros y observadores, señor secretario general, señor secretario general adjunto, amigos y amigas todos, la democracia es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Esta frase inmortal de Nelson Mandela no son meras palabras, son un eco de la lucha eterna por la libertad y la dignidad humana. Para nosotros, los dominicanos de hoy, la democracia no es solo un término, es una vivencia entrelazada en el alma de nuestra nación, que buscando esperanza en un mar de incertidumbre, la forjó en el crisol del esfuerzo y el sacrificio. Ese aliento impulsa nuestro desarrollo social y económico. Así, en República Dominicana, hemos aprendido que la estabilidad y el progreso no son simples acompañantes de nuestra joven y vibrante democracia. No, son frutos muy preciosos que emergieron de esa semilla cultivada con la perseverancia y la pasión de dominicanos unidos, dignos y trabajadores. Y los dominicanos no olvidamos, en los momentos más críticos siempre hemos tenido y sentido la fuerza de la solidaridad de muchos de ustedes aquí. Y por eso estamos aquí hoy nosotros. Estimados y estimadas colegas, hoy volvemos nuestros ojos hacia Guatemala y elevamos nuestra voz, no solo en preocupación, sino también con la esperanza de que la madurez y la responsabilidad iluminen el camino. Reafirmamos con firmeza, el intento de desoír la voz del pueblo guatemalteco no puede ni debe tolerarse. La democracia exige el respeto inquebrantable a los resultados electorales, que hoy brillan con la claridad de la verdad, validados por observadores internacionales y sellados en las actas de la historia por miles de guatemaltecos y guatemaltecas. Urgimos a los actores institucionales a abrazar la prudencia y la serenidad, rechazando con vehemencia cualquier tentativa de oscurecer esa realidad con manipulaciones o distorsiones. Además, miramos con inquietud eventos en Guatemala que parecen socavar los cimientos mismos de la gobernabilidad. La persecución selectiva, los intentos de restringir desde ya a la administración entrante, generan una preocupación que resuena más allá de sus fronteras. Si todo esto no es un llamado al diálogo constructivo y a una reflexión profunda, no sabemos qué lo es. Otro asunto de interés es la libertad de expresión del pensamiento y de la prensa libre. Ellos son los pilares sobre los cuales se erige una democracia robusta. Una prensa libre no es un lujo, sino una necesidad para una democracia saludable. Observamos con una mezcla de preocupación y desconcierto los intentos de silenciar voces disidentes y el embate ruin y cobarde de los net centers en el ciberespacio. A propósito, hago un paréntesis para recordar una verdad universal. Es con la razón y el amor que conquistamos las mentes y los corazones. No es a través del odio y la irracionalidad, sino con comprensión y compasión que forjamos caminos hacia la unidad y el entendimiento. En cada palabra y cada gesto busquemos inspirar, no dividir, abrazar, no rechazar, porque es el terreno del respeto y la empatía donde florecen las más genuinas conexiones humanas. La última de nuestras preocupaciones que queremos plantear hoy es lo relativo a la transición presidencial. Guatemala, bajo la mirada atenta del mundo, se halla en la encrucijada de definir su futuro. Tiene la oportunidad de demostrar compromiso y escribir un nuevo capítulo impregnado de la dignidad de su pueblo. Señor presidente, estimados colegas, permítanme en este momento crucial hablar sobre lo que verdaderamente define la soberanía, que no es una palabra vacía, sino el eco de la voluntad del pueblo, resonando en cada voto depositado, en cada sueño anhelado, en cada voz que se eleva para definir el rumbo de una nación. La auténtica soberanía se mide no sólo en el respeto a la libertad, sino también en la dignidad de cada ciudadano y en la justicia palpable en cada calle y en cada rincón de la vida. Ahora bien, cuando los derechos fundamentales se oscurecen bajo sombra de una interpretación distorsionada de la soberanía, nos convocamos a una responsabilidad colectiva. Y no somos meros observadores de la historia, somos forjadores de ella. Esta responsabilidad nos une a todos, trascendiendo fronteras y políticas, tejiendo un lazo que abarca a toda esta comunidad internacional. Nos encontramos aquí hoy no como países divididos por ideologías, sino como guardianes de los principios que cimientan nuestras sociedades libres. Ante su erosión, el silencio es cómplice, pero el diálogo emerge como el faro, que guía hacia un futuro más promisorio. La soberanía, en su esencia más pura, no es un velo para ocultar injusticias, sino un estandarte que ondea alto, celebrando y honrando los valores que nos unen como una sola humanidad, según el tono, color y matiz que nuestras individualidades le den. Hoy, la voz de la comunidad internacional no es un murmullo, sino un clamor claro y firme. No venimos a imponer, sino a respaldar, a apoyar la incansable búsqueda de libertad y democracia de los pueblos de América. Señor Presidente, en estos tiempos desafiantes, miramos hacia Guatemala con esa mezcla de preocupación y esperanza a que hice referencia al principio. Desde las tierras soleadas de República Dominicana, extendemos un abrazo fraterno de solidaridad hacia Guatemala. Reconocemos las turbulentas olas que enfrentan, navegando por mares de división en estos días y noches oscuras, con vientos de incertidumbre, nubes de dudas y relámpagos de agitación. Ustedes no se merecen eso. Para finalizar, insuflar un poco de optimismo. En la espesura de ese temporal tan adverso, nunca olviden que no están solos y que todo pasa. Que todo pasa. Nosotros, sus hermanos y hermanas de América, estamos con ustedes, compartiendo cada suspiro y esperanza. Sus angustias son nuestras angustias. Sus anhelos son nuestros anhelos. Además, sabemos que en la paleta vibrante de la cultura maya, cada color cuenta una historia. Cada tono es un reflejo de la vida y cada matiz es un canto al cosmos. Hoy, Guatemala se encuentra ante un lienzo inmaculado, listo para ser adornado con los colores de un futuro por definirse. Cada guatemalteco sostiene en sus manos un pincel impregnado de sueños y posibilidades. Cada trazo, desde el más tímido hasta el más audaz, aportado por la juventud vibrante, las comunidades indígenas, sus pueblos ancestrales, los profesionales, los académicos, los sabios y el sector productivo, se suma a la creación de una obra maestra colectiva. Me refiero a una mañana donde la justicia y la igualdad irradien con el fulgor del sol de una tarde de verano. Concluyo con una invitación a Guatemala. No permitan que las sombras del pesimismo eclipsen el amanecer. No dejen que unos pocos roben la esperanza de muchos. No abandonen el camino hacia el destino que con esfuerzo, sabiduría y valores democráticos ustedes pueden y deben alcanzar. Guatemala lleva en su interior, como una semilla en la oscuridad de la tierra, la fuerza para florecer. Ojalá puedan regarla con unidad y fértil optimismo. Solo así brotará la luz de un futuro luminoso de oportunidades y cambio, honrando el legado de sus ancestros mayas y enriqueciendo el tapiz de nuestra América. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.